Aquellos dirigentes que dicen ser dirigentes legalmente no son, no están reconocidos por la mayoría de sus bases. Entonces por eso queremos desmentir a aquellos quienes dicen tener el derecho de convocar a un congreso, es totalmente mentir. En nuestro directorio estamos todos salvos que dos o tres estarían desmarcándose, que además no han asistido, no asisten a las reuniones. Nuestro estatuto es claro, dice tres oportunidades que no asistan a las reuniones, que se convoca automáticamente está fuera. Aquellos dirigentes, falsos dirigentes que para nosotros, qué moral tienen para decir ellos que van a convocar al congreso. ¿Huarachi? ¿Acaso es militante huarachi? ¿La central obrera? No. Ellos primero que se preocupen de su congreso de ellos y no estén insistiendo a que se haga un congreso político del MAS y PSP, porque esto es atribución netamente de la dirección a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales Ayma, presidente de la Dirección Nacional del MAS y PSP y su directorio, que han sido ratificados por dos oportunidades por el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros ya hemos, supuestamente ya debíamos estar fuera en el congreso que se ha llevado en la Ocaña. Ese congreso, arbitrariamente, intencionalmente, no lo cancelan, ¿no? Entonces, y el tribunal nos ratifica, en las dos audiencias que ha habido, nos ratifica. Por lo tanto, nosotros seguimos vigentes como dirigentes nacionales, pero también estamos en el proceso de defender el congreso que se ha realizado en la Ocaña. Tenemos todo el derecho porque hemos cumplido con todo.